¡Gol! ¡Gol! Boliviano, 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 Boliviano Ramiro Vaca desde fuera del área Le metió un fierro, le metió un misil arriba y atajable Rompe el cero la selección boliviana Uno Bolivia, cero Venezuela Ramiro Vaca el 10 de Bolívar Para meter un golazo para regalarnos esta pinturita Gala Bolivia, uno a cero ¡Gol! Y asumió defender muy cerca de su pertería a Venezuela Muy metido, seguiéndole mucho espacio Y Bolivia es un equipo que utiliza siempre el remate de media distancia Lo comentábamos hace un instante por la pelota parada Bueno, en pelota de movimiento, el 10 boliviano Ramiro Vaca clava un golazo Golazazazo para el reinicio de la eliminatoria Bolivia uno, Venezuela cero, Checho Posibilidad para la selección boliviana del segundo ¿Qué posibilidad que se encontró Bolivia en el final del primer tiempo? No es lo mismo irse con dos arriba que con uno Ahí está listo el garañá para pegarle esa pelota Casi un tiempo adicionado, cumplido El 9 boliviano Listo el garañá al orden del árbitro Toma distancia, va, camina hacia la derecha Como lo ven En cara a la pelota y está el garañá Boliviano, 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 boliviano Carmelo Algarayás Re 50 de este primer tiempo Borde interno de la quinsur de pelota Arrasante pegado Al poste derecho inatacable Para que la gente boliviana empiece a soñar nuevamente Se mete a zona Trepechaje del equipo boliviano con este triunfo Algarayás Carmelo de penal 2 Bolivia 0 Venezuela Gol Y con el segundo hace justicia Porque esa es la diferencia que hay en el partido Esa es la diferencia que hay entre Bolivia y Venezuela En este compromiso En los 4100 metros de altura del alto Bolivia ha sido superior Técnica Tácticamente Físicamente En todo sentido ha superado Bolivia A Venezuela En la última jugada del partido La falta de aire La falta de piernas Hace que cometan el penal Chechito Gana Bolivia 2 a 0 Sí, gana bien el equipo boliviano Una pegada de afuera Un penal Comienza el segundo tiempo señores Usted lo vive por las pantallas Y todas las plataformas de Latina Televisión Queda en el relato Freddy Raúl Cora Muchas gracias Coqui González Con los comentarios de Sergio Ramón El Chechibarra Fecha 7 de las eliminatorias Machís al campo En la selección de Venezuela Y José Sagredo En la selección de Bolivia Gana Bolivia Por dos goles a 0 Soteldo también en la cancha Ahí está el pequeño Soteldo El número 10 Sí A Bolivia Medina Se metió Balón para el Garañá Se enganchó Le quedó para la derecha Vuelve a enganchar Para la surga Milita por banda Se viene la pelota Filtrada al área ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolivia! Apareció terceros Para poner el tercero Para la selección boliviana Para la selección del antiplano Arrancando nomás Y algo había planeado Para el segundo tiempo El técnico Batista Se le cae Porque Bolivia Arrancando por el tercero 3 Bolivia 0 Venezuela Terceros para acomodarla nomás ¡Gol! Es un golazo 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 De Bolivia Porque es un golazo Que además Viene de la banca Porque viene con el cambio táctico Con el cambio A pasar a jugar Con tres centrales Y con tirar a Medina abierto Te decía Checho Al inicio del partido Medina jugaba mucho De carrilero por derecha Lo ponen de carrilero por derecha Una pelota muy larga Desagredo Hacia Medina Y con ese control Mueve todo Y terceros No es extremo Terceros es un media punta Ramiro Baca Es un media punta Junta los dos Tres minutos más Manteiro el nueve hace un rato La tuvo Y entró para estar ahí Para pescarla Y otro centro Desde el costado De izquierda Arrasante Y esta vez se encontró Al nueve Enzo Manteiro Para poner el cuarto Cuatro Bolivia Cero Venezuela Enzo Manteiro El joven nueve ¡Gol! 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 Para que pueda ganar Tres ¡Gol! 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 Gracias.